Pero mejor cuando se juntan dos potencias, y ya conocían, porque ya estuvimos con la Fundación Sadowski, y bueno, Ricardo Medel, director del área vinculación, nos va a presentar a Tomás de Lorenzi, que es empresario, y cómo juntos se vincularon, y es una linda historia, porque habíamos hablado de algún día tener este caso, y que le dábamos el espacio, y tanto Ricardo como nosotros, gente de palabra, cumplimos, y está buenísimo, hoy tenemos el caso y el espacio. Así que Ricardo, muy pero muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo le va a todos? Muchas gracias por invitarnos de nuevo, esta vez queremos hablar de un caso en particular, de todos los casos que mencioné, que habíamos tenido más de 30 proyectos de vinculación entre el sistema científico, tecnológico, y las empresas. Hoy me acompaña Tomás de Lorenzi, que en el año 22, en el año 2022, cuando la Fundación Sadowski hizo con fondos del, por entonces, Ministerio de Ciencia y Tecnología, una convocatoria a empresas de ciertos sectores estratégicos, que al Ministerio en ese entonces le interesaba impulsar, de cinco sectores en particular, salud, biotecnología, transformación energética, industria satelital, y entonces hicimos esa convocatoria y entre las empresas que se acercaron vino Cándico con esta necesidad, que nos va a contar Tomás, de incorporar conocimiento del sistema científico y poder co-desarrollar juntos una solución a la necesidad particular de su empresa, que también nos llamó la atención, porque no es una empresa en un sector que estemos acostumbrados. Es muy novedoso la actividad que desarrollan y, bueno, obviamente se cumplían todos los requisitos, se aprobó el proyecto y se comenzó a trabajar y se terminó en tiempo y forma, y con los resultados, desde ya, en este momento, exitosos, que Tomás seguramente nos va a contar. Claro, claro, y ahora lo vamos a presentar a Tomás, que, y a recibir, perdón, a Tomás, que, o sea, ellos trabajaron en el proyecto Herramientas Bioinformáticas para el Desarrollo de Cannabis Medicinal y se hizo una herramienta de software para el procesamiento de datos genómicos, ¿no? O sea, para no equivocarnos. Tomás de Lorenzi, un gusto tenerte. ¿Cómo te va? Hola, muchísimas gracias Juan. Muchísimas gracias Ricardo por las invitaciones. Es un placer, la verdad, que estar acá charlando con ustedes. Bueno, desde ya, agradecerte Ricardo por la introducción. Les voy a contar un poquito sobre mi historia, cómo surge Cándigo. Yo soy ingeniero agrónomo, soy director técnico de la empresa. Nosotros empezamos a hacer este desarrollo con el INTA a nivel nación y terminamos en INTA Oliveros, donde hicimos ese desarrollo. Presentamos un plan de cultivo para el Ministerio de Salud, donde a través de la Ley 27.350 sobre el cannabis, en desarrollo e investigación sobre el cannabis medicinal, pudimos obtener una licencia para empezar a hacer este desarrollo. Y la empresa tiene dos aristas. Una es investigación y desarrollo para la producción. Y la otra es la parte de la informática. Poder hacer extensiva toda la información que nosotros vamos generando a través de este desarrollo. Entonces, bueno, participamos y fuimos seleccionados del proyecto de la Fundación Sadovsky y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. A partir de eso empezamos a crecer, empezamos a tener distintas vinculaciones. La verdad que fue muy nutritiva la vinculación que nos ofreció la Fundación con científicos de primera categoría al nivel nacional, para lo que nosotros estábamos buscando, principalmente para el desarrollo de una plataforma bioinformática. Nos hizo muy buenas conexiones para poder trabajar con este tipo de científicos. A la par, bueno, empezamos a vincularnos más internamente con el INTA. Ya teníamos el proyecto aprobado por el Ministerio de Salud, bajo la Ley 27.350. Nos anotamos dentro de diferentes categorías de INASE para poder hacer este tipo de producción. Con condiciones controladas, hacer producción de esquejes, investigación, fitomejoramiento. Estamos anotados dentro de lo que es el RENFO y el RENPA del SENASA. Estamos vinculados con el Instituto LELUAR, con el CONICET, con la Asociación de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Santa Fe también. Estamos radicados en el Polo Tecnológico de Rosario. Y estamos vinculados con una asociación civil, una ONG, de acá de Rosario, que se llama SEIS. Tenemos un convenio de vinculación tecnológica con UNR para desarrollar nuevas variedades. Hoy tenemos montado un invernadero de 600 metros cuadrados. Está dividido en dos naves. Una nave de sala vegetativa y otra nave de floración. La nave de sala vegetativa está compuesta por un sector de madres, un sector de esquejes y semillas. Y la parte de crecimiento vegetativo. Y la otra parte de floración, que son unos 300 metros cuadrados. Hoy tenemos la primer tanda de plantas en floración, próximas a cosechar de acá a un mes. Así que estamos muy entusiasmados con eso. Esa sería toda la parte productiva. Dentro del invernadero lo tenemos bastante automatizado. Tenemos todos los insumos y funcionamientos automatizados a través de un cerebro que es manejado a través de sensores por los cuales nosotros les modificamos las variables. En los cuales queremos que se prenda y se abra. Y bueno, eso es a lo que es a nivel productivo. Dentro de lo que es a nivel desarrollo científico, que es acá donde aparece la Fundación Sadovsky. La experiencia que tuvimos nosotros la verdad que fue espectacular. De paso quiero aprovechar para dar un saludo al Alfredo Arribamar, que fue nuestro PM durante todo el proceso. Es un fenómeno. Nos ayudó muchísimo en cuanto a lo que fue el orden, metodologías, tiempos de entrega de diferentes trabajos y presentaciones. Y nos ayudó a mantener un orden en lo que fue el desarrollo de la plataforma bioinformática. Nosotros dentro de lo que es esta plataforma que empezamos a desarrollar, lo que queremos es, que ya lo estamos haciendo, empezar a abastecer esta plataforma con información de nuevas genéticas. Dentro de estas nuevas genéticas, nosotros hoy hicimos una secuenciación genómica de cuatro variedades que fueron donadas por una ONG. Una de esas cuatro variedades es la que estamos produciendo. Nosotros solamente producimos variedades con altos niveles de CBD y bajos niveles de THC, exclusivamente para el desarrollo del cannabis medicinal, apuntado a aceite principalmente. Eso es importante aclararlo. Y lo que nos permite esta plataforma es poder identificar genéticas antes de cumplirse el proceso, todo el proceso fisiológico de la planta. Entonces podemos encontrar, seleccionar y hacer un programa de breeding molecular muchísimo más rápido solamente teniendo una muestra de la planta que seleccionamos. Esto la verdad que es una automatización tremenda, porque si no deberíamos estar esperando dentro de las condiciones que nosotros generamos en el invernadero, alrededor de cuatro meses para obtener algo de información. Y de esta manera, con un análisis genómico, ya podemos seleccionar las variedades de interés e ir tras ellas para después empezar a hacer los distintos cruzamientos que hoy tenemos planteado. Disculpa, para entender algo, desde un tamaño pequeño, vamos a poder ver un nombre que tal vez no se utilice, desde un plantín, vos ya podés saber si esto te va a servir o no, entonces lo desechás y ponés otro para poder ser eficiente en la producción que vos tenés que realizar. Claro, desde un pedacito de hoja te diría. Claro. Desde una muestra de la planta, a ver, ¿cómo es la selección de nuevas variedades? Uno selecciona, va viendo en base a aspectos fisiológicos, morfológicos y después a través de análisis uno va seleccionando y tarda un proceso, porque vos tenés que cosechar la planta, tiene que estar en buen estado, tenés que hacerte de un esqueje o un clon de esa planta por si te gusta después mantenerlo. Entonces hay un proceso y hay un trabajo muy grande a través de todo lo que es el breeding, todo lo que es selección de nuevas variedades. Y lo que esto nos permite hacer es poder identificar esas plantas a tal nivel, a ver, eso se hace una vez con la primera planta, cuando ya tenemos una planta de interés, ya la seguimos a través del seguimiento molecular. Entonces no tenemos que pasar por todo el proceso de crecimiento, floración, secado, riesgos, riesgos de mortandad que pueda llegar a tener una planta por X motivos, o sea, alguna infección, plagas. Bueno, entonces en base a eso podemos empezar a seleccionar diferentes tipos de plaga por los caracteres agroeconómicos que nosotros elijamos. En este caso estamos eligiendo plantas con altos niveles de CBD y bajos niveles de THC, pero vamos a ir seleccionando a través de resistencia a algunos patógenos. Estamos probando ya con algunas plantas a resistencia a heladas. Así que bueno, toda esa información es la que se empieza a volcar en lo que es la plataforma y queda disponible para todos los mejoradores y gente que quiera trabajar con distintas genéticas para poder empezar a trabajar y mejorar esta planta que tanto podemos sentir. Y esto ya tenés la producción de los aceites y lo están comercializando, ¿cómo es el proceso del emprendimiento? Bien, hoy en ese aspecto vamos a tener la primer cosecha. Estamos trabajando con algunos laboratorios que por un tema de compliance no te puedo mencionar quiénes son. Está bien. Estamos próximos a esta cosecha y bueno, los análisis, por lo menos los que hicimos en las primeras pruebas han dado muy bien. Tenemos que ahora empezar a hacer la producción en masa, luego esta cosecha a los dos meses vamos a tener otra, porque tenemos el invernadero adaptado con esa dinámica para que cuando salgan las plantas de floración en el sector vegetativo ya tenemos la cantidad de plantas que pueden entrar a la parte de floración una vez que se haya desinfectado y se haya preparado para que entren las nuevas plantas. Perfecto. ¿Y la producción la van a hacer ustedes o las hace un laboratorio? ¿La producción de aceite? Sí. En una fase 2 la vamos a hacer nosotros, en un primer momento lo hace un laboratorio. Ah, mirá qué bueno, qué bueno. ¿Y la comercialización de eso lo hacen ustedes o es parte del laboratorio o es en conjunto? Es ambas, ambas. El laboratorio puede, nosotros producimos como de alguna manera fazón, puede vender su propio aceite y nosotros también estamos desarrollando nuestra propia marca para... Ah, por eso están, qué bueno, están desarrollando su propia marca, qué interesantísimo. Y Ricardo, ¿ustedes cómo vivieron también la experiencia? Porque está bueno cuando ves que está llegando la etapa final, que ya va a salir al mercado en poco tiempo. Bueno, obviamente es una alegría después de más de un año de trabajar, empezando conociendo muy poco del tema y poniendo tanta gente de distintos sectores a trabajar en un proyecto. Porque, por un lado, la Fundación Instituto del Eluar, que tampoco los conocíamos previamente, pero vimos que tenían el conocimiento requerido, validado por tantas publicaciones que habían realizado, por toda su actividad científica. Los sumamos, hubo, como siempre digo también, vamos a decirlo en términos no técnicos, buena onda entre el grupo de investigación y la gente de la empresa, que es algo con vinculación, hay que siempre tener en cuenta. No es solo saber, saber hacer, sino también la relación humana es muy importante, sobre todo en estos proyectos que además son remotos. Como bien lo mencionó Tomás, el Project Manager que gestionó el proyecto desde la Fundación Sadowski, Alfredo Rivamar, vive en Mendoza. Así que tenemos gente de Rosario, gente de la Ciudad de Buenos Aires y el Project Manager en Mendoza, gente que no se conocía previamente, fue su primer proyecto juntos y la verdad que gracias a la metodología de gestión que tenemos en la Fundación Sadowski y por supuesto al conocimiento y al aporte que hicieron de todas las partes, se pudo llegar primero al resultado del proyecto. Cuando termina el proyecto a los 12 meses, cerramos con un informe y todos muy contentos, pero después falta la siguiente fase, que es donde tratamos de ayudar a la empresa, pero la empresa es la que tiene que llevar adelante esta parte de completar el proyecto y salir a la comercialización, que es donde todo este esfuerzo se ve reflejado y aprovechado. Para nosotros el éxito de todo el esfuerzo de los científicos, del desarrollo, es cuando algo está comercializado, cuando un servicio o producto está comercializado. Ese es nuestro objetivo, porque mejora la economía del país. Cualquier nuevo producto o servicio mejora nuestra economía. Muy bueno, muy bueno. La verdad que un lujo, cómo se unen estos mundos y bueno, Ricardo y Tomás, cómo se ven en un mediano plazo, ¿no? ¿Qué es Tomás para vos? Bueno, ya esta etapa está cumplida, ya sabés que tenés el laboratorio, ya sabés que la segunda fase van a comercializar, van a producir, digamos, ustedes y comercializar, pero ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Cómo te ves de acá a dos, tres años? ¿Qué es lo que está en tu mente creativa? Bien, sí, como bien dijiste, de acá a corto plazo tenemos lo que va a ser la primera cosecha y la primera producción. Yo creo que nuestro fuerte va a ser el desarrollo de nuevas genéticas, con nuevos recursos para poder desarrollar en diferentes lugares, con diferentes condiciones, generar genéticas nuevas, propiedad intelectual, poder empezar a... Creo que el fuerte de la empresa va a ser la generación de esa información, no tanto la generación de producto, sino a través del servicio que se brinda para poder obtener información sobre las diferentes genéticas, que por lo menos las que estamos apuntando a nosotros son las principales y las que están registradas dentro del INASE. Nosotros queremos y vamos a trabajar con genéticas nacionales. Hoy estamos trabajando con una que está en proceso de inscripción y otra que está inscrita, que fue la primera variedad inscrita en la provincia de Santa Fe, que es una variedad que se llama Aromito, de la empresa Nisor. Y a través de eso empezar a hacer cruzamientos, con reversiones, con generación de nuevas plantas, con mayor potencial para rendimiento y calidad agronómica y farmacéutica. Ese creo que es el fuerte de la empresa. Totalmente, Tomás, felicitaciones. Bueno, un gusto tenerlos aquí a ambos. Bueno, Ricardo, como decimos, palabra cumplida. Ahora trajiste el caso, uno de los casos de éxito y nosotros queríamos también escucharlos, pero dejamos la puerta abierta porque apenas tengas otro que me decías, che, está buenísimo, sabes que acá tenés un espacio y tenés el lugar como para charlar tranquilos, relajados y presentar casos de éxito de la fundación, que nos encanta lo que hacen. Así que me parece el orgullo nacional, hay que viralizarlo y transmitirlo. Así que estamos muy contentos de haberte conocido, Ricardo. Y bueno, ahora a Tomás, ya es parte de Generadores TV, también porque ya pasó por nuestra casa y también cuando tengan nuevos logros y lanzamientos, todo para comunicar, cuenten con nosotros y de la mano de Ricardo, espero que estén aquí. Y Ricardo, ya sabes, nuevos casos, también bienvenidos serán. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio para contarles lo que hacemos y lo que hace tanta gente que no pertenece a la fundación, sino que son empresas, científicos que aportan su trabajo. Y ya que estamos, invito a todos, el 28 de noviembre, vamos a tener un Demo Day, no es Day, es Demo hora y media, dos horas, donde cinco empresas van a mostrar, así como comentó Tomás su actividad, cinco empresas van a contar los resultados de sus proyectos. Fíjense en las redes sociales de la Fundación Sadowski, cuando salga la invitación para que puedan asistir, va a ser obviamente virtual, digo obviamente porque las empresas y los equipos están distribuidos por todo el país, es muy difícil hacerlo presencial, así que lo haremos virtual y mostraremos cinco casos de los 30 que tenemos, así que tenemos para rato para seguir mostrando éxitos. Qué bueno, qué bueno. Dale. Entonces vamos a poner la frase que nos gusta decir, seguimos generando juntos. En general este, dale. Buenísimo Ricardo, muchísimas gracias. Tomás también. Y después mandanos la invitación y la ponemos en nuestras redes y acá también, cuando ya esté. Se mandás a Adriana y ahí la publicamos como para que la gente se sume. Muchísimas gracias, un gusto tenerlos aquí. Y bueno, sigamos generando juntos como recién dijimos. Muchas gracias. Un lujo. Ya vieron, un lujo la Fundación y lo que hace Tomás, así que bueno, tenemos un montón de casos de la Fundación Sadowski que ojalá que podamos ir mostrando con el paso del tiempo y la invitación abierta al evento que ellos están armando, ya nos mandarán la información. Les agradezco.